Emergencia ambiental ha sido calificada por habitantes del corregimiento La Fortuna, lo que Ecopetrol dice es un afloramiento de crudo en su pozo 158 de la Lizama. Estas son imágenes impresionantes de la emergencia que se presenta en zona rural de Barranca Bermeja, emergencia a la que hace referencia el presidente de la Junta de Acción Comunal del lugar. El plan de contingencia no funcionó y ya la mancha recorre el caño de la Lizama en más de unos 7, 8 kilómetros, dejando grandes devastaciones a la fauna y a la flora como pueden ver en los registros anteriores de la mortandad de peces y de especies importantes de nuestra cuenca del río Magdalena y Sogamoso. La contaminación ha afectado la fauna y la flora de este corregimiento. Es una denuncia pública para que las autoridades y la Procuraduría y los entes de control intervengan en un accionar jurídico frente a la irresponsabilidad de Ecopetrol. Quien no ha demostrado su teoría de que extraer petróleo de manera responsable, de manera limpia, sin afectar el ecosistema. Hacemos un llamado fuerte a las autoridades y a toda la comunidad de la región para que revisemos el tema del impacto ambiental originado por la exploración y explotación petrolera en nuestros ecosistemas protegidos. Según conoció en las noticias, la situación lleva varios días y ha contaminado una fuente hídrica en la extensión de 4 kilómetros.